Bueno, a continuación les presentamos las imágenes del teaser del documental El verdadero rostro del Señor de los Milagros Fue realizado por el periodista de TV Perú, Kevin Carbonella Un colega de aquí de la casa La producción presenta datos desconocidos sobre esta devoción Será estrenado este mes, este mes de octubre En el Museo de la Hermandad del Señor de los Milagros El Señor de los Milagros ha tenido dos... Cerca de 400 años Su imagen acompaña la vida de los limeños Es la devoción religiosa más multitudinaria del mundo Pero no todo se ha dicho acerca de... El Señor de los Milagros ha tenido dos juicios Revelaciones que salen a la luz Aparecen imágenes de arquitectura detrás de la cruz Hechos inexplicables que se han mantenido en pie durante siglos Permanece firme ante un terrible terremoto que asoló a la ciudad de Lima ¿Por qué aquel muro sencillo siguió en pie? Lo que no sabías acerca de su origen El Señor pudo haber aparecido por obra de Él mismo pintándose, ¿no? Por primera vez, ante cámaras Revisaremos documentos antiguos guardados en clausura Que dan a conocer los secretos mejor guardados del Cristo Morado Junio y letra de don Sebastián Latuñano Y abriremos el informe técnico sobre su proceso de restauración de 1991 Los cambios fueron muy marcados Cambió el Señor de los Milagros El verdadero rostro del Señor de los Milagros